Repito mi corazón Repito de mis amores Cántame así, cántame así Por amor Repito eres mi cisa Mi cariño, mi querido Nunca doa premiso Creen que eres a ti Quiero ver Quiero ver Bésame Entra en el brazo Repito mi corazón Repito, no me más tu cariño Cántame así, cántame así Por favor No, no me más tu cariño No, no me más tu cariño Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Bésame Entra en el brazo Repito mi corazón No, no me más tu cariño Cántame así, cántame así Bon amor Cántame así, cántame así Bon amor Cántame así, cántame así Bon amor No, no me más tu cariño Gracias por ver el video